... ... mira que estretarse... ... Estos candiruzos los hemos sacado de la galla de un pacún y el pacún lo hemos largado otra vez de nuevo al agua. Sija de la pílula que hace un hábito, que se enfrentan y pasan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buscando entrar en las gallas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!